Hay una información en 7dias.com.dx que yo le digo a la gente que deben chequearla porque tiene una indicación extraída de la reforma fiscal propuesta por el gobierno que es positiva y que llama la atención. No sea, la gente no lo ha mencionado. En la reforma fiscal anunciada, en la parte que tiene que ver con los impuestos selectivos, hay un impuesto selectivo a las bebidas con azúcar que irá desde la exención hasta el impuesto gradual. ¿Qué quiere decir esto? El impuesto selectivo, y estoy leyendo, a las bebidas con azúcar añadida planteados en la reforma, es de cero a las bebidas con menos de 5 gramos de azúcar por cada 100 mililitros, mientras que aquellas con más de 5.0 gramos y menos de 10 gramos recibirán un gravamen de 0.60 centavos y las que superen los 10 gramos un impuesto de un peso. En República Dominicana eso en cualquier sentido pudiera pasar desapercibido porque usted dice, bueno, van a grabar las bebidas que tienen azúcares en diferente gradación. Pero, ahí viene el pero. La conveniencia en este caso es que estamos asistiendo a un momento en que la población infantil con obesidad está en 12.5 por ciento del total de la población infantil. Y parte de la obesidad es el consumo de azúcar. Es decir, de cada ocho niños es posible que uno padezca de obesidad, de acuerdo a un estudio publicado en el 2021 por la Organización Mundial de la Salud. El Ministerio de Educación dio a conocer en el 2023 un estudio que establecía que el 70.1 por ciento de la población tiene sobrepeso y un 33.6 por ciento vive con obesidad. O sea, además de que los niños en un 12.5 por ciento de la población infantil tiene obesidad, el 70 por ciento de la población tiene sobrepeso y un 33.6 por ciento vive con obesidad. Y la obesidad en parte se debe al tema del consumo de azúcares. Pero vamos más lejos. La diabetes. Un estudio de la Organización Mundial de la Salud revela que en la República Dominicana un 13.45 por ciento de la población padece de diabetes. Y dice el estudio que para el 2030 el número de personas que sufren diabetes podría llegar a un 32.9 por ciento de la población de la República Dominicana. Es decir, ese impuesto selectivo a las bebidas que contienen azúcares pudiera contribuir a reducir el consumo de azúcar en la República Dominicana porque va a encarecer esas bebidas. Y eso pudiera ser positivo como una medida de salud para enfrentar el sobrepeso y lo que tiene que ver con la diabetes en la República Dominicana. Pero ellos tienen el grito al cielo. Claro. Ellos dijeron que esos impuestos pueden crear despido de empleados. Ellos respondieron así como tú dices, es verdad. Ellos pueden ser parte de una solución. A un problema grave. A un problema grave. Me imagino, yo no sé, yo no sé fue a corto en eso de químico y nada de eso, pero ellos podrían reducir entonces la cantidad de azúcar para que no se le... Sí. No sé hasta dónde le lleva a ellos esa situación. Porque simple y sencillamente... De reducirle el azúcar a esos productos. Sí, simplemente comprometanse a reducir drásticamente. Uno no sabe cómo hacerlo. Pero ellos sabrán. Pero el elemento azúcar es fundamental en eso que dice el Salvador. Pero no los jugos solamente lo que producen eso. Porque todo lo que entra por la boca lamentablemente tiene azúcar. Entonces... Cuando tú vas a la esquina y al colmado y te compras un yaniqueque, esa harina se convierte en azúcar. Cuando tú vas aquí a un restaurancito, a una fonda y te comes un mangú con salami o lo que sea, también eso tiene azúcar. Sí, pero tú tienes que empezar por algún lado. En este caso, en este caso, con las bebidas y el grado de azúcar que tienen. Ellos no debieron ni haber esperado que se estableciera un impuesto selectivo en función del grado de azúcar que tengan las bebidas para haber reducido el nivel de azúcar en esa bebida, como dice Mario Bané. No la venden. No la venden porque ya eso está patentizado. No, pero que a partir de... Tú puedes establecer a partir de la fecha. Por ejemplo... Y tú le vas a quitar el azúcar entonces. No. A un esquimalito. No, es reducir. Oye lo que dice. Porque oye lo que dice el impuesto selectivo. No es que le eliminen el azúcar. Es que paguen en función del grado de azucaramiento que tengan esa bebida. No es... Ni siquiera la prohíben. Ellos tienen un comunicado, tal como dice Mayo, lo publica la prensa en el día de hoy. Y entre otras cosas, dicen ellos, se llama la Asociación de Industrias de Bebidas No Alcohólicas con azúcar añadida. En otros países donde se ha aplicado un impuesto similar, se ha comprobado que entre el 49% y el 63% del impuesto recaudado proviene de familias en pobreza o situación de vulnerabilidad. Por lo tanto, puede ser catalogado como un impuesto a los pobres y existen datos importantes que demuestran esta realidad. Si el Congreso aprueba esta medida, es muy factible que la tendencia se repita y los pobres lleven la mayor carga tributaria. Sí, pero en este caso, el impuesto no es a lo que, vamos a suponer, tengan azúcar añadida. No, 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 no. Es a lo que tiene más azúcar. Y en un país con un alto nivel de diabético y de gente con sobrepeso, estamos hablando del 32% de la población diabético. Gustavo, 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 la intención de la reforma va llena de sensibilidad con respecto a eso. Es la obesidad que están hablando los niños. Es el 12%. Ay, ¿tú crees que el Estado vio eso? Perdón, perdón. ¿Y qué fue lo que vio? Ah, lo dicen, el considerando de esa gente. Pero usted está hablando de la cantidad de niños. Pero una cosa es el trabajo periodístico, que es correcto, yo lo digo, pero en el considerando para introducir ese impuesto, eso no. Pero lleva el efecto, como dice el mayor. Pero ven acá, pero ven acá. Entonces, quítame los bizcochos. Pero, 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 que tenemos que comenzar por parte, porque tú vas, lo vamos a quitar todo, vamos a desaparecer. Porque al presidente para hacer eso, tiene que motivarlo, presidente Miguel. Pero no, esa no es la motivación. Perdón, nosotros no hablamos aquí de la obesidad y de las regiones que están llenas de, de, de asuntos de un exceso de diabéticos. Alguna, por alguna parte tiene que comenzar el gobierno a ayudar o colaborar o, 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 o trazar pautas. Porque nosotros estamos todos los de aquí. Ah, que los especialistas en asuntos mentales, que los locos están en la calle, que el gobierno debe hacer algo. Vamos a comenzar. Estamos hablando de los diabéticos, que los niños, la diabetes, esa es una, esa es una intención. Y al presidente se le dijo, ¿y por qué hay que hacer eso, presidente Miguel? Qué tonto, como dice Miguel. No, perece, no, 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 perece, no, 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 perece. Yo estoy a favor también de que no voten empleados. Ellos se están, se están quejando por eso. Entonces, ¿qué pasa? Que al presidente para decirle algo, tiene que justificarlo y argumentar al presidente, mire. Vamos a entrarle a eso porque hay un 12% de la obesidad en los niños. ¿Qué dice el presidente? Venga acá, tráigame un médico. ¿A quién? ¿Cuál son los médicos? Los especialistas en asuntos. Dígame de esto. Sí, presidente, mire. Entonces, bueno, vamos a poner este impuesto para ver si baja. Entonces, ellos van a hablar con el presidente. Cada quien va a defender su parte. Ya no es un grupo. Ahora ellos van con el presidente. El presidente, mire, esto y esto. Y si convencen al presidente, el presidente rectifica. ¿Qué dijo, Freddy, ahorita? No, eso va al camino. No tengo el Congreso. Y si convencen, se quitan cosas. Pero eso es parte de la sensibilidad de la reforma fiscal también. Y de aquello que tiene que ver con la posibilidad de que tú atiendas un problema de salud. Entonces, cuando se reúna con el presidente. Don Freddy está por otro lado. Pero cuando se reúna con el presidente, ellos le dicen. El presidente le dice, pero usted no puede bajar un alguito ahí. Ya reglita, tenemos aquí. No, 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 arreglita. Esa es la realidad, yo no estoy arreglando, no. Pero mire el ejemplo. Vamos a poner el ejemplo aquí. Pero que usted va a quitar el mangú, va a quitar todo. ¿No puede quitar todo? Vamos a comenzar por partes. Les voy a poner el ejemplo a ustedes. El mangú, no, por favor. Aquí habíamos hoy, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. De los siete, el único que no bebió café con azúcar fui yo. Entonces, indica que anda en lo correcto el gobierno. Y es por eso, es por eso. El impuesto es por eso. No, el impuesto afecta a eso. Entonces, qué bueno que lo haya. Pero, Gustavo, imagínese que no es por eso. Te voy a ayudar con ese asunto. Vamos a suponer que no. Pero, ¿tienes razón de ser o no con el 12% de los niños diabéticos? Pues desde el punto de vista médico. Pero está bien, pero lo importante es el fondo. No es la forma, es el fondo. ¿Cuál es el fondo? Quitar, bajar, reducir el 12% de los niños que están diabéticos por el exceso de azúcar. Y lo dice ahí, lo dice. Pero usted no tiene que decirlo. Pero si no lo dice a la... Presidente, póngaselo. Entonces, ¿qué es lo que dice? Agregárselo. Pero usted lo que tiene que estar hablando aquí, diciendo, mira, presidente, está bien. Yo me imagino que ahora, después que se aplique eso, el desayuno escolar no va a dar. Ah, pero venga acá. Ah, pero es lo que el Estado... Pero por algo usted no va a comenzar. El Estado no va a dar pancito. Ay, tiene que ser todo. El Estado no va a dar ruina. Pero tiene que ser todo, Gustavo, por Dios. El Estado no va a dar de eso, el desayuno escolar. Ok, ok, ok. Métale más azúcar a la valla. El Estado no te va a dar yogur sin azúcar. Pero, caballero, tenemos que comenzar por algo, Gustavo. El Estado te va a dar papas sin azúcar. Podemos pedir eso, podemos pedir eso. Que además... Ah, ok, ok. Que se lo pongan aquí a la reforma. Mira, es por el asunto de la diabética. ¿Ya? ¿Por eso lo vimos así? Está bien, está bien. Lo importante es el fondo, ¿eh? No es la forma. Es lo que provoca, lo que se tiene como resultado. Ahora, ¿tú estás de acuerdo o no? Yo estoy de acuerdo con eso. Ya. Con eso, porque yo no consumo esos jugos como azúcar. Yo no consumo... No piense en usted, piense en la mayoría. Esos panes que se comen ustedes a veces, esa arepa, me encanta la arepa. ¿Usted lo qué? Que eso parece... Si usted se abrocha tres panes con aguacate aquí, con casi todo el día. Pero ese no es el motivo de la reforma. Ese no es el motivo de la reforma. Buscarlo. A pie por el índice de diabetes que hay aquí. Pero logra eso. Pero logra eso. Lo van a dejar de hacer, los jugos. ¿Eh? No, pero... En el desayuno escolar lo van a ingitar. Pero saben que pueden perder clientes y consumo sobre la base del grado de azúcar que le están incluyendo. Don Freddy, ¿usted atreve a beberse un jugo sin azúcar? No, no, no es sin azúcar. ¿Yo me lo bebo sin azúcar? Es que hay unas frutas que son dulces. Claro que la fruta es dulce. La fruta es dulce. Y tú no tienes que poner azúcar. La fruta tiene azúcar. Por ejemplo, a usted le gusta mucho y me ha inducido, tiene tres meses, tres o cuatro meses, induciéndome a mí a consumir, lo voy a decir aquí, jugo de naranja agria. Ah, me encanta. Tiene tres meses. Pero le echan azúcar. Pero le echan azúcar. No, no. Oye, el jugo de limón y el jugo de naranja agria es el más dañino de todos. Porque tú, para endulzar un jugo de limón, tienes que echarle mucho más azúcar que a un jugo de torona o que a un jugo de guanaba. Ahora, volviendo a la reforma original. Qué bueno que introdujeron. Yo estoy de acuerdo. Lleno de insensibilidad. Es increíble. Te entrego una queja. Dígame, ¿conmigo o no? No, no, con la reforma. Ah, ya. ¿Y por qué no se lo dijo al presidente? Entonces me lo vine a decir a mí. Tenía que decírselo a él. Se lo dije. ¿Usted se lo dijo? Ayer. Pero de buena forma. Tiene que ser con altura. No hay respeto. Le dije. ¿Qué usted le dijo al presidente? Los artículos de la canata básica de alimentos no son siete. Porque la reforma lo que es sonera de impuestos son siete productos. El arroz, los huevos, el pollo, el pan, la leche, la yuca y los plátanos. Eso es seguridad nacional. Pero espérese. Es que ahí es básico. El café, la habichuela, el espaguete, la pica pica, la cebolla y el ajo. O sea, tenían que ver en vez de siete, por lo menos 15 artículos. ¿Y qué le dijo el presidente? ¿Qué le dijo? ¿Eso fue público? ¿Usted lo puede decir aquí? No, él dice que eso va al Congreso y que en el Congreso la gente que tiene sus inquietudes en vista pública puede ir a hacer eso. ¿A que en el almuerzo ustedes estaban comiendo precisamente los siete que están? No, ahí no es el paquete y no es el paquete. ¿A tienda? No, no, los siete que están en el paquete. ¿Y a mí me van a invitar? ¿No me van a invitar a ver si me van a dar el paquete? Escucha, escúchalo, ¿qué fue que yo le dije, Gustavo? Yo tengo un amigo que quiere estar a comer paquete. Estaban comiendo los siete exonerados, ¿sí o no? ¿Atiende? No, no, era un almuerzo gourmet. Ahí estaban incluidos. Salmón. Ah, pero eso no tiene azúcar. Y además, ese no está exonerado. Mucha ensalada verde. Déjeme decirle, no el salmón cualquiera. Hay salmón específico. Uno de ese que está en el mar allá, con cosas, allá abajo, ¿no? Hay uno que... De verdad. Mírense, vamos... Eso no es bajado lo que se conoce. Siempre.